Es que es difícil, haces un parón en medio de la temporada que te quedas como en blanco, no puedes entrenar, no puedes venir a mejorar lo que quieres como equipo después de una pretemporada dura, estar en buena dinámica y es duro este parón para el equipo. Sí, totalmente. El año pasado viví lo mismo en Guernica y sacas un poco conclusiones de estar tranquila, que no se acaba el mundo pero no puedes hacer nada contra el virus. Sí, totalmente. El año pasado viví la misma situación, salimos de la pandemia, jugamos la copa, luego jugamos cuatro o cinco partidos seguidos, no me acuerdo, pero es duro. Intentas ganar partido a partido para ir sacando objetivos, mejorando y que el equipo vaya entrenando en los partidos. Sí, yo creo que sí, porque luchas contra algo invisible, el COVID, pero luego te unes como equipo. Intentas estar más fuerte, sacar los partidos y yo creo que eso nos une. Eso es lo bueno, el ánimo, la energía y seguimos adelante.